Dios conoce mis pensamientos Hola amigos, bienvenidos a su devocional Me da muchísimo gusto que juntos podamos aprender a ser discípulos de Jesús Bueno, en esta ocasión hablaremos del Salmo 139, del 1 al 4 Fíjate muy bien Yo te voy a leer todo, pero después te lo voy a resumir de forma tal que hoy aprendamos algo glorioso Pon mucha atención Dice Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Así me quedé yo, ¿sabes? A veces creo que le damos mucha importancia a lo que hablamos Pero también es importante cuidar lo que pensamos ¿Sabes por qué? Aquí es súper claro Dice que aún no está la palabra en mi lengua Y tú, Dios, ya la conoces toda O sea, antes de que la palabra salga por aquí Así Dios ya la conoce Si tú pensabas decir una palabra bonita Si tú ibas a decir, qué padre Dios ya la conocía antes de que tú la dijeras ¿Puedes creerlo? O sea, realmente Dios es más de lo que podemos imaginar Muchísimo más Dice que Dios me ha examinado O sea, me ha pasado un escándalo Así, mira Dios me ha examinado Si he sido al doctora que te examiné ¿Y qué hace? Se pone su estetoscopio Y te examina Examina tu corazón Luego te pide que te sientes Que respires Y te examina O sea, te evalúa Te checa, te ve Te echa en el pecho un ojo Dice Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme O sea, él sabe todo lo que hacemos A qué hora te levantas A qué hora te acuestas Que te sientas, que te levantas Que ya fuiste a comer Que ya fuiste a desayunar Que ya fuiste a hacer la tarea Todo eso ya lo sabe Dice Has escudriñado mi andar y mi reposo ¿Sabes qué es escudriñar? Escudriñar es así como que rascar Como fijarte, 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 fijarte Rascarle, rascarle Eso es escudriñar O sea, sacar más y más y más y más y más Eso es escudriñar Entonces dice Has escudriñado mi andar y mi reposo O sea, Dios te escudriña Cuando caminas, todo lo que haces Y también cuando estás acostado Porque no estamos exentos cuando nos acostamos Aún cuando nos acostamos Estamos piensa y piensa y piensa y piensa Dice Todos mis caminos te son conocidos Y en el cuatro Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí, oh Jehová Tú la conoces toda O sea, amiguitos Tenemos que estar súper vivos ¿De qué pensamos? No solamente lo decimos Fíjate, el otro día estaba platicando con un amiguito Y este amiguito Yo vi que él se enojó Y estaba así de Pero no decía nada Porque lo íbamos a regañar Lo íbamos a reprender Y él dijo Es que Lo quiero decir Lo quiero decir Pero no lo dijo Podrías decir Ay, que fue muy inteligente ¿Pero qué crees? Aún lo que no dijo Dios lo conoce Así que Aguas con esos pensamientos, eh Que aunque tú digas Ay, pero no lo dije No lo saqué No lo Pues sí No bombardeé No saqué No herí No nada ¿Pero qué crees? Que Dios lo conoce Así que si estás pensando cosas feitas Ay, mejor Trata de que Dios Limpie esos pensamientos tan horribles Y pídele a Dios Señor ¿Sabes qué cambia mi corazón? ¿Sabes? Yo una vez No hace mucho tiempo Alguien me hizo enojar Pero Yo Me quedé callada Me quedé callada Fui prudente Entonces Me quedé callada Según yo estaba muy tranquila ¿Pero qué crees? Ya saben A veces así somos las mujeres Las niñas que me están viendo Lo pueden constatar Entonces Yo me fui Y todo el tiempo estaba Y yo pensaba Le hubiera dicho Le hubiera contestado ¿Por qué no le dije esto? ¿Y por qué no le dije el otro? Pero no se lo dije ¿Estás de acuerdo conmigo? No se lo dije Pero mi pensamiento No paraba y no paraba, hasta que llegó el momento en que me cansé, le dije Señor de verdad necesito ser libre, hazme libre porque estoy batallando tanto, estoy piensa y piensa y piensa y piensa y ya me cansé, ya me cansé y literal, literal amiguitos me arrodillé y le dije a Dios Señor perdóname, perdóname porque otra vez permití malos pensamientos, otra vez permití estar meditando en cosas negativas, en cosas feas, en cosas que no vienen de tu corazón y entonces cambié la táctica porque sabes que, Dios me puso en el corazón que orara por esa persona y que crees que hice, pues claro, así arrodillada como estaba, pues ya después de que me arrepentí empecé a orar por esta persona y le empecé a bendecir, entonces yo, ay que trabajo me costó pero sabes que, que yo quise cambiar esos pensamientos y cuando menos me di cuenta, ya esos pensamientos ya no tenían lugar aquí, como que ya les dije, vale, lléguenle, lléguenle, lléguenle y se fueron y entonces Dios llenó mis pensamientos con pensamientos mejores, con pensamientos de bien y no pensamientos de mal, tú has tenido pensamientos así, sí, pues bueno, que te parece que oramos y le pedimos a Dios que Él limpie nuestros pensamientos para que cuando Él tenga que conocer esos pensamientos, conozca pensamientos bonitos, bueno, pues cierra tus ojitos, ay Dios, eres tan bueno papá, eres tan bueno que nos haces entender tus caminos, eres tan bueno que tú nos revelas que aún desde que salga ese pensamiento por nuestra boca, tú ya lo conoces y te damos muchas gracias Dios, porque no hay Dios como tú, verdaderamente necesitamos Dios que tú limpies nuestros pensamientos, enséñanos a tener pensamientos correctos y enséñanos a darnos cuenta, a estar listos, a estar pues a las vivas Dios, que cuando haya pensamientos contrarios a tu palabra, contrarios a lo que tú pides en tu palabra, a lo que tú nos enseñas, que nosotros podamos renunciar a esos pensamientos, que podamos cambiar esos pensamientos feos por pensamientos bonitos Señor, papito lindo, ven y limpia nuestra mente, ven y pon pensamientos agradables a ti Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén bueno amiguito, pues hoy tienes un gran reto, no creas que te salvas eh, como ya te lo dije hace rato, no te salvas, aunque no lo digas, Dios conoce tus pensamientos y antes de que salga por tu boca Dios ya conoce lo que estás pensando, así que hoy tenemos un gran reto y no solo hoy, todos los días, pon en práctica esto, cambia tus pensamientos bonitos, para que cuando Dios te escudriñe y te pase ese escáner que te platiqué, él encuentre puros pensamientos bonitos, va, que Dios te bendiga y escríbeme, bye